Bueno, pues cuando tú quieras leer... Los geranios los han quitado porque molestaba mucho a las cámaras. Ya era como demasiado, ¿no? Cuando quieras leer los finalistas del mejor espectáculo de teatro infantil... Te quiero decir que me encanta dar este premio porque me parece que los niños son el futuro y son el público de mañana, así que estoy encantada. Y los finalistas... Tiene un globo enorme. No sé qué me van a hacer, pero... Los finalistas al mejor espectáculo de teatro infantil son Cambio de plan, PTV Clowns, Payasos, Forum 2000 y pico, ¿Qué es la vida? Uroc Teatro. Y el ganador es... Primero tengo que destrozar el sobre. Ay, perdona, perdona. Vale, perdona. Mejor espectáculo de teatro infantil, ¿Qué es la vida? Uroc Teatro. Enhorabuena. Bueno, pues el premio este Más que Nunca es para las cuatro actrices que han hecho ellas el espectáculo, que son Nines, Silvina, Rita y Marina Rayo, que son las protagonistas y las que van en la furgoneta. Y quería dedicar la manzana, que me la voy a quedar yo, aunque no voy en la furgoneta. Se la quería dedicar al autor, que es Antonio Muñoz de Mesa, que casualmente es mi novio, y que es muy guapo. Y se la voy a dar a él. Y sobre todo a la persona que me cuidaba de pequeña, para que mis padres hicieran teatro y que ahora cuida de mi hija para que yo haga teatro. Con lo cual, el Teatro Español le debe mucho a mi tía, Pilar Margallo. Y una cosita más, solamente mandar un beso muy fuerte a todas mis compañeras, a todo Euroc Teatro, equipo técnico, actores, compañeros, amigos, a Carlos y a todos los niños que hacen posible que nos den estos premios tan bonitos. Gracias.